Muy buenas, mis queridos Humphries. Hoy vamos a ver una técnica que ha revolucionado la ingeniería genética. Efectivamente, estamos hablando del CRIS-Cas9. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como hemos dicho antes de la intro, vamos a ver todo lo relacionado con esta técnica que es una pasada de ingeniería genética, que es el CRIS-Cas9. ¿Qué es el sistema CRIS-Cas9? Pues ese nombrecito viene del inglés, que son las siglas, que en español serían Repeticiones Palindrómicas Cortas, Agrupadas y Regularmente Interespaciadas. Esto que acaba de petarte un poco la mente, luego es fácilmente entendible y en verdad ya te está dando la descripción de la técnica. Es decir, vamos a tener unas secuencias que son palindrómicas, que se leen igual de 5' a 3', que son repeticiones, es decir, que están muy reiteradas a lo largo del ADN, que son cortas, que están agrupadas y que normalmente están espaciadas a intervalos regulares. Esto ya te puede dar una descripción general de la técnica. Esta técnica es una maquinaria de edición génica muy versátil y muy potente, pero también es un mecanismo de protección inmune adquirida de las bacterias. Así, por ejemplo, esta maquinaria de edición génica fue descrita o desarrollada por Charpentier y por Jennifer Doudna. Sin embargo, este mecanismo de respuesta inmune adquirida fue descrito por Francisco Juan Martínez Mujica en 1987. Mientras que a la maquinaria o a la aplicación de la edición génica le dieron el premio Breakthrough en el año 2015, el premio Princesa de Asturias del año 2015, al que pude asustir a su charla y, bueno, pues estaba muy guay. Y encima le dieron el premio Nobel en el año 2020. Cosa muy guay que, bueno, pude escuchar a estas dos chicas desarrollando su teoría y que luego fueron un premio Nobel. O sea, que es una cosa muy guay. Sin embargo, lo que no está tan guay es que al pobre Francisco Juan Martínez Mujica, pues lo único que le dieron fueron las gracias y las buenas noches. A pesar de escribir esa teoría, pues como no la aplicó, no le dieron el premio Nobel. ¿Qué dijo Francisco Juan Martínez Mujica en 1987? Pues decía que había bacterias que se defendían de los virus infectivos, es decir, de los bacteriófagos, rompiendo su ADN. Ya sabéis que los virus inyectan el ADN dentro de la bacteria, va a reproducirse utilizando su maquinaria genética. Entonces, las bacterias tenían algo que rompían el ADN que inoculaban esos virus. Veía esas secuencias palindrómicas repetidas, interespaciadas, que rodeaban en el propio material genético de la bacteria, rodeaban fragmentos que parecían corresponder al ADN de los virus. Esos fragmentos de ADN eran los mismos que el ADN de los virus. ¿Y qué pasaba? Que cuando se transcribía y producía un ARN mensajero, ese ARN mensajero era complementario del ADN del propio virus. ¿Qué pasaba? Que una vez que se hibridaba con el ADN del virus, ese ARN mensajero cargaba una proteína llamada Cas9, que se comportaba como unas verdaderas tijeras moleculares. Por tanto, cortaba el ADN del virus y lo inutilizaba. ¿Qué aplicación dieron Jennifer Doudna y Emanuel Charpentier en el año 2012 y que les permitió ganar el premio Nobel en el año 2020? Pues fue que si seleccionamos un ADN de Ana, generamos un ARN mensajero complementario que tenga una secuencia complementaria a ese ADN que queremos eliminar, cargamos el ARN con la proteína Cas9 y ya sabemos que al comportarse como unas verdaderas tijeras moleculares van a cortar el gen o incluso se ha llegado a no solo inutilizar un gen que no quiero, como por ejemplo, soy muy pesado, ese BRCA1 que inducía cáncer de mama, lo puedo eliminar, pero además lo puedo sustituir por una variante que sea funcionalmente normal, es decir, que no me genere cáncer. ¿Esto se ha hecho en humanos? Sí, lo ha hecho este hombre, He Yanqui, que en concreto lo que hizo fue eliminar el gen CCR5 de unas gemelas en estado embrionario de China. Ante lo cual le cayeron tres años de prisión, poco me parece la verdad, por saltarse el comité de bioética, pero ahora dice que ha salido de la prisión y que va a volver a hacerlo. Sin embargo, ahora lo que os parece gracioso y quizá de que este tío está loco, cuidado con lo que quiere. Él lo que quiere es volver a la ciencia para curar enfermedades, saltándose al comité de ética, sí, pero quiere aportar algo a la sociedad, ¿no? Aquí el debate os lo dejo para vosotros, yo no me meto en jardines. ¿Qué problema hay y por qué tenemos un comité de ética regulado? Porque si bien es verdad que él lo que quiere es aportar algo a la sociedad, tenemos dos metros de ADN. Y os he dicho que esta aplicación de la terapia génica, tengo que crear un ARN mensajero que sea complementario a un gen que quiero eliminar. Pero teniendo esos dos metros de ADN, ¿no creéis que si yo hago un ARN mensajero complementario a un gen, también puede hibridarse con otro segmento de ADN que tenga la misma secuencia? Y me puede llevar a un efecto nocivo colateral sin saber qué efectos puede conllevar. Por eso no se puede aplicar todavía el CRIS-Cas9 en el caso humano. De hecho, este hombre al aplicarlo, sí es verdad que ha eliminado, entre comillas, el gen CCR5 de estas niñas gemelas, imposibilitando la entrada del virus del VIH, es decir, causante del SIDA. Tampoco es que lo haya conseguido al 100%, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero al eliminar ese gen CCR5 quizá haya hecho a esas niñas más propensas a morirse de una gripe, porque ese gen CCR5 también interviene en los mecanismos de respuesta normal de los linfocitos. Por tanto, ha conllevado un efecto nocivo colateral. Sin embargo, esta tecnología del CRIS-Cas9 que acaba de desarrollarse es una herramienta ideal, porque es muy simple, tiene un coste moderado y es accesible para cualquier laboratorio de genética. Es decir, cumple las tres Bs, bueno, bonito y barato. Y además, como acaba de desarrollarse, tiene una esperanza y una capacidad de mejora brutal. Así que hablaremos de esta herramienta en los posteriores años y un avance súper fundamental en biomedicina, segurísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Espero que haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios o recurrir al contenido teórico del blog si os parece mejor. Así que nada, nos veremos en posteriores vídeos y hasta la próxima.